La ciudad de Buenos Aires tiene muchas locaciones para ofrecer. Productoras de cine, publicidad y televisión de todo el mundo llegan cada año a la ciudad atraídos por su variedad de locaciones, talento creativo y costos competitivos. El Distrito Audiovisual tiene por objetivo posicionar a Buenos Aires en el mundo como polo de creación y producción audiovisual. En el área, conformada por 702 hectáreas, hay productores de televisión, animación, publicidad, cine, escenografía, postproducción de sonido y alquiler de equipos, entre otras. Actualmente, alrededor de 500 empresas componen el circuito audiovisual porteño. Buenos Aires es la cuarta ciudad en el mundo más elegida como set. La industria audiovisual crea cerca de 30.000 puestos de trabajo al año. Argentina vende cerca de 40.000 horas de programación televisiva al exterior. El país está en cuarto lugar en exportación mundial luego de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. Crear un distrito en los barrios de Palermo, Chacarita y Paternal, lo que le damos es una zona de crecimiento preferencial, donde por un lado las empresas no pagan los impuestos locales, pero sobre todo lo que se incentiva es la interacción entre esas empresas y la vinculación con universidades, centros de investigación. Es decir, que el distrito básicamente, la lógica detrás del distrito es que la cercanía va a generar crecimiento. Fue una propuesta obviamente incentivada por la industria y que el gobierno de la ciudad tiene como principal objetivo ser facilitadores y que ellos permitan, ellos dentro de este espacio se les permita tener un crecimiento no solamente para la industria, sino también para todos los actores que están alrededor de la industria, proveedores de servicios, restaurantes, bares. Digo, esto no es únicamente beneficio para la industria, sino también para todos aquellos que conviven con la industria. El Distrito Audiovisual de Buenos Aires organizó la primera edición del Encuentro de Negocios de TV. La reunión funcionó como una plataforma de intercambio de ideas, novedades y oportunidades de negocio. El Encuentro de Negocios de Televisión es un encuentro pensado por el equipo del Distrito Audiovisual del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es una plataforma muy interesante para debatir el futuro de la TV y de los medios interactivos y por supuesto sirve mucho para los productores argentinos y particularmente de Buenos Aires para entender para dónde van los negocios. Y en esta primera edición elegimos aquellos empresarios que tienen el punto en común de ayornarse, de enfrentar desafíos. Creo que hace mucho que no se hacía acá una cosa así, han venido productoras de otros países, escuché que estaba gente de Brasil, que han venido de Colombia y bueno, muy pero muy bueno. Lo que buscamos en forma obsesiva es la competitividad. Nosotros queremos que sean competitivos nuestros productores a nivel mundial. Las jornadas fueron un espacio para debatir sobre el uso de las nuevas tecnologías en la televisión. Los cambios que se avecinan son infinitamente más profundos y radicales que los que son esperables a corto plazo, pero incluso también que los que asumimos y con los cuales planificamos nuestras vidas. Y espero que esta presentación, más allá de inspirarnos, como decía Enrique antes, también los sorprendan. La tecnología es muy relevante para nuestras vidas porque estamos conviviendo con ella de manera constante y porque nos afecta de maneras a veces más obvias, a veces más sutiles y porque quizá el mensaje central de mi charla en este evento pasaba por el hecho de que uno no tiene sentido intentar resistir los cambios. Aún cuando en muchos casos el cambio tecnológico nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort, nos enfrenta a lidiar con cosas que son distintas de las que estamos acostumbrados y preferiríamos que el mundo siga siendo como era, eso no es una posibilidad. Y desarrollar esta habilidad de disfrutar del mundo que nos toca en vez de pelearnos con el progreso, para mí es central. A nivel tecnología la televisión argentina se fue acomodando, se fue equipando muy pero muy bien. Las productoras ya todos más o menos nos fuimos equipando con cosas de última generación para poder competir y sobre todo para poder exportar. Hay 7, 8 pasos que tenés que dar para saber si es la llave exacta para ir adelante. Me ha pasado a mí encontrar el momento justo, si pienso en el año 94, 95, yo también estaba con ese cassette de poliladron y también se dio el momento justo, también la oportunidad se abrió el momento. Yo también reconozco que tuve suerte, además del empuje y con años de terapia, el talento para llevarlo adelante. La verdad es que con el abaratamiento de las tecnologías, los países periféricos de producción pueden producir con la misma calidad de factura técnica que, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, países centrales. Argentina tiene una calidad de producción normal que puede pelearle a cualquiera de sus países. Mirá, si vos analizás los deportes, han sido los mundiales y los Juegos Olímpicos los lugares donde la tele mostró las nuevas tecnologías, desde el color, pasando por el HD y llegando al 3D. Y este mundial va a ser un poco el reflejo de justamente lo que está pasando en la tecnología del comienzo del 4K y el descarte del 3D, digamos, como futuro de la televisión. Incluso se habla de algunas pruebas 8K que podrían hacerse en el mundial. La tecnología es herramienta pura, la diferencia es el talento de las personas. Entonces está muy bien trabajar esas tecnologías en la medida que tenemos claro que están para solucionar problemas operativos y no necesariamente para generar obra. La tecnología no genera obra en sí misma. Y sí que hay implementaciones tecnológicas y sí que hay nuevos plugins, softwares, a medida para producciones y para películas. Yo creo que está más la innovación a nivel de contenidos, más que a nivel tecnológico en estos momentos. Sí hay una gran calidad. Y aquí en Argentina yo creo que también con Metegol, por supuesto, la calidad está al máximo nivel, diría que mundial, de calidad y de exportabilidad. En el próximo bloque seguimos con este especial sobre el primer encuentro de negocios de TV. Durante el primer encuentro de negocios de TV, responsables de programación de señales de TV abierta de la Argentina, reflexionaron sobre el proceso de selección de contenidos. Cuando traes un proyecto tenés que tener en cuenta a qué canal se lo llevas y que tu proyecto le sume a ese canal en su estructura, en su estructura de programación. Porque si no, te lo vamos a escuchar, seremos respetuosos a la hora de escucharlo, pero realmente hay que adaptarse a la realidad de donde uno lleva las cosas. A partir de ahí, entonces te preguntan, bueno, horarios disponibles, entonces podés decir, bueno, podemos compatibilizar tu proyecto, si es una tira para tal horario, mirá, las tiras están completas, o si estamos buscando una alternativa para el año que viene tal cosa. Tiene que haber una ida y vuelta, porque si no es como escuchar ideas, pero ¿para qué las traés si no viste a qué casa las fuiste a llevar? Esa es la realidad que yo quiero que todo el mundo tenga en cuenta. Canal 9 tiene, primero tiene 53 años de historia, y partimos desde esa base, es una pantalla que permite cualquier tipo de contenido, es una diversidad de contenido fantástica, porque así lo marcó la historia del canal. Lo nuestro, la verdad, es trabajar en la diversidad de contenidos. Digo, desde tener programas humorísticos como Bendita, que es el programa más fuerte que tenemos hoy, es una pantalla que sostiene lo periodístico, sostiene la ficción, sostiene los noticieros, es una pantalla muy rica, y es tierra fértil para cualquier tipo de contenido. Mete Gol es la primera película de animación de Juan José Campanella, y es además una de las tantas apuestas de la señal Telefe, como una de las coproductoras más importantes del cine argentino. La gente preguntaba, esencialmente, ¿por qué Telefe hacía una película y no otra? ¿Cómo era el proceso de selección? ¿Por qué hacía cine? Un poco el origen de por qué Telefe hace cine, por una obligación que es la que genera la ley de servicios audiovisuales, la ley de medios, pero también se convirtió en una herramienta para hacer películas interesantes, y películas que conectan con el público, y películas que en algún punto transpolan la relación de los espectadores con Telefe como canal al cine. Santiago Bilinkis es tecnólogo y divulgador científico. En su paso por las jornadas, reflexionó sobre cómo mostrar contenidos científicos a quienes no son expertos en el tema. Creo que el gran desafío es cómo mostrarle a la gente que bien contada la ciencia y la tecnología es absolutamente apasionante, entretenida y relevante para sus vidas. El mundo de la ciencia y la tecnología es absolutamente apasionante, y bien contado tiene que ser de interés para audiencias masivas, no para el nicho que por ahí mira por cable un canal de documentales. Cuando yo era chico o no tan chico, los lunes a la noche, en la hora central, en un canal de aire, tenías La Aventura del Hombre, y tenías a buena parte de la gente, en vez de estar mirando por ahí lo que se mira hoy, un día de semana a las 10 de la noche, por un canal de aire, mirando documentales. En el primer encuentro de negocios de TV, señales extranjeras presentaron sus perfiles y los contenidos que les interesan para su programación. La experiencia nos dice que los mismos temas históricos con vueltas innovadoras a nivel de tratamiento y a nivel de contenido se pueden convertir en éxitos de audiencia a la par o incluso más que lo que nos dan los realities. La Argentina tiene una historia no solo de televisión, sino una historia de la publicidad que hace que el estándar creativo esté como en el nivel más alto de América Latina. Y nosotros estamos convencidos de que cuantas más cabezas existan simultáneamente pensando en nuestras marcas, mejor. Cuantas más casas productoras puedan escuchar nuestra estrategia y acercarnos ideas de vuelta, mejor. Con lo cual, en eso, Argentina se ha convertido en un terreno muy fértil para recibir ideas a la medida de historia o de cualquiera de las marcas de nuestro grupo. Eyaní se define como el canal de lo real, lo emocionante. Eyaní es relevante y es actual. Eyaní es lo que llamamos un canal de factual entertainment. Si bien tenemos una triple oferta que tiene que ver con realities, entretenimiento, factual entertainment, tenemos series de ficción y tenemos películas también, es decir, que tenemos una triple oferta. En cuanto a producción original, cualquier cosa que nosotros desarrollemos va a ser para potenciar al máximo nuestro posicionamiento. Nosotros tenemos la ventaja extraordinaria de poder recibir una cantidad alucinante de contenidos originales que vienen de Eyaní de Estados Unidos, como es Dog Dynasty, o series exitosísimas como Storage Wars, ¿Quién da más? o Terapia Shock. Es decir, en ese sentido, Eyaní en Estados Unidos es una marca líder en innovación, es una marca que toma riesgos, que inventa géneros. Y en el caso de Eyaní en Latinoamérica, nuestra misión es alinear nuestra propuesta al ADN de la marca y completarla con ADN local. Fox busca normalmente contenido de ficción absolutamente original, algo que salga del molde, algo que no se haya presentado en ningún otro lado y que no lo hayas visto en ningún otro lado. Buscamos contenido irreverente, en cuanto, por ejemplo, a las comedias. Buscamos contenido que no necesariamente tenga un final feliz, ni una moraleja, ni ninguna cosa así. Necesitamos que el contenido con el que la gente se identifique con el más puro entretenimiento. Fox apunta a que a todas las ficciones que estamos desarrollando tengan lo que llamamos el second screen, que es la segunda pantalla. O sea, que vos tengas la posibilidad de tener un contenido exclusivo al mismo tiempo que estás viendo una serie relacionado con esa serie en algún otro tipo de formato como puede ser un iPad o puede ser la computadora. O sea, que puedas consultar ahí mismo y obtener en el mismo momento algún material exclusivo que no hayas visto en la serie. Eso sobre todo para los fanáticos que desarrollan las series de Fox. ¿Viste? The Walking Dead o Glee tienen sus propios fans y es lo que estamos buscando también con las producciones originales. Va a haber cosas que se van a poder ver simultáneamente mientras estás viendo la serie. No te muevas. Ya llega la última parte del especial sobre encuentro de negocios de TV. En Argentina existen distintos programas de financiamiento para cine y televisión que tienen por objetivo promover la industria audiovisual. Bueno, en Argentina hay financiamiento fundamentalmente. El cine está muy cubierto por el Inca y yo diría bien cubierto. Se puede debatir si se dan bien esos fondos si no se dan bien si habría que hacer otra cosa como probablemente estimular más la distribución. Pero en líneas generales nos parece muy bien que el instituto esté hoy financiando al cine, digamos. Porque además es una industria que en el mundo entero salvo en Estados Unidos funciona con apoyo público, digamos. La televisión últimamente está empezando a tener algún tipo de apoyo pero digamos que hay menos oportunidades. En la ciudad de Buenos Aires lo que hay son programas de subsidios y de créditos blandos tanto para pymes como para emprendedores que también están disponibles para la industria audiovisual y de hecho hay muchos proyectos audiovisuales que hoy están aprovechando estos programas. No diría que está 100% cubierto el panorama ni mucho menos pero me parece que hay algunas herramientas. Y por otro lado están empezando a pasar a aparecer herramientas nuevas en Argentina que ya están en otros países como más desarrolladas fundamentalmente la del financiamiento colaborativo o crowdfunding como se conoce en inglés. Ya hay algunos proyectos Alfredo Casero está financiando su película como director a través de Ideame que es una de las plataformas que hay de financiamiento colaborativo en Argentina con lo cual la verdad es que están apareciendo oportunidades que antes no existían y me parece que va a ser muy estimulante el debate justamente en torno a estos temas. Durante las jornadas de negocios de TV Colombia, Brasil y Chile expusieron sobre las posibilidades de coproducción con las compañías independientes de sus respectivos países. Señal Colombia es un canal que apuesta por los contenidos de carácter local global. Desde hace tres años abrió el mercado de coproducción para buscar potenciales socios en la industria de contenidos nacionales e internacionales. Hice una exposición sobre el mercado de coproducción el mercado de coproducción es una iniciativa del canal Señal Colombia para que productores tanto nacionales como extranjeros independientes canales e instituciones presenten proyectos en los cuales Señal Colombia puede entrar a participar como un socio a cerrarlos y a ser parte del proyecto de diferentes categorías animación, documental, ficción, no ficción. Nosotros hacemos una llamada que más o menos dura alrededor de tres meses cada año es lo que hemos venido haciendo. El año anterior se abrió en febrero y se cerró hacia abril, mayo donde invitamos precisamente a esas personas instituciones productoras que tienen proyectos en un estado avanzado de desarrollo a que se acerquen a nosotros para presentarlo y para que nosotros seamos la última ventana y el último cierre de ese proyecto. Básicamente se les pide una formulación de proyecto un presupuesto unas cartas de intención y un tíger audiovisual. Evidentemente lo que buscamos es que el productor o proponente tenga un conocimiento de qué es nuestro canal que es el canal educativo y cultural que tiene una franja de portes una franja de inoficción muy importante una franja para niños muy importante y que el proyecto sea un proyecto que sea pertinente para nuestra parrilla pertinente para la audiencia colombiana y que también tenga una buena proyección internacional. La Asociación Brasileña de Productores Independientes de TV fue fundada en 1999 desde entonces es un importante agente para el crecimiento de la industria audiovisual en Brasil que representa a más de 340 empresas tenemos en Brasil para la producción de fondos una agencia la Agencia Nacional de Cinema Ancini que es quien hace la gestión regularmente a toda la gestión de los fondos en Brasil en Brasil trabajamos mucho con leyes de incentivo tax incentives entonces las empresas privadas pueden invertir en producción audiovisual con la recién aprobación de la PTV en Brasil también tenemos nuevos fondos que ven de costos de empresas de telecomunicaciones entonces hay más recursos ahora para financiar en la producción audiovisual para acceder a los fondos en Brasil hace falta que sea una empresa brasileña y es por eso que estamos aquí buscando parcerías con productores de Argentina y de otros países para que haya más con producción hecho con Brasil el proyecto tiene que tener algunos requisitos para recibir la financiación el proyecto es evaluado por la ANCINE por la agencia o también por otras entidades por ejemplo tenemos en Rio de Janeiro Rio Film que hace que también aporta muchos recursos en proyectos audiovisuales y hace la evaluación de los proyectos primero para hacer un proyecto de televisión en Brasil hace falta que tengan una cadena de televisión ya involucrada o interesada en recibir el proyecto de nada adianta tener un proyecto que no va a ser visto con relación a los géneros documentales animación ficción series trabajamos con todos los géneros y hace falta que sea un proyecto de calidad entonces que tenga un buen rotero un buen plan de financiamiento que se pueda tener éxito en Brasil y que si posible también pueda viajar el fondo del Consejo Nacional de Televisión es desde hace más de 20 años la principal fuente de financiamiento de la producción independiente de televisión de calidad en Chile desde el Estado de Chile estamos es un fondo que tiene 20 años financiando producciones para televisión de calidad principalmente de producción independiente y lo que buscamos ahora es potenciar las posibilidades de las oportunidades de coproducción internacional con otros países en realidad de todo el mundo y obviamente con los países vecinos y Iberoamérica lo más importante cuando más la decisión de qué proyectos financiar es principalmente la calidad del proyecto en sí más allá de si el director es tan o no es tan conocido más allá de cuánto financiamiento tiene y cuánto le falta lo principal es la importancia del proyecto la calidad de lo que se está presentando los resultados que pueda tener no en rating sino en valor social en aportarle justamente al público yo veo que en Argentina están creciendo también con la producción hay muchos proyectos argentinos que llegan a Brasil está habiendo más diálogo entre Brasil y Argentina en cinema en cine ya tenemos muchas coproducciones Brasil-Argentina y creemos que eso se puede crecer también en televisión ese es un objetivo de la asociación brasileña que los productores brasileños y argentinos puedan trabajar más en conjunto y que se pueden unir los fondos de Brasil y los fondos de Argentina también y creemos que también la cuestión de los formatos en Argentina es bastante conocida a nivel mundial sabemos que hoy en día el Reino Unido es el país que más vende formatos y Argentina si no me equivoco ocupa el cuarto sitio en la relación de países que venden formatos formatos es un punto en Brasil que queremos crecer mucho y creo que también podemos aprender bastante con Argentina Chile está en un muy buen nivel en términos de calidad de la producción y de los contenidos importantes está en un muy buen nivel de gente hay gente muy capacitada pensando muy bien hay grandes equipos desde lo técnico hasta lo artístico pero en términos de industria estamos en un punto yo diría bastante difícil porque falta crear como unificar esfuerzos crear voluntades cooperativas y también falta como una estructura público-privada más conscientemente diseñada han implementado políticas tanto desde lo público como desde las organizaciones no estatales que son muy positivas para el vigor la vigencia y la renovación del audiovisual también para la exportación el primer encuentro de negocios de TV reunió a personalidades de la industria audiovisual en un espacio en donde se intercambiaron ideas y experiencias el desafío a nivel público y privado será avanzar en este tipo de estrategias para abrir posibilidades de negocios para el mercado audiovisual porteño de negocios de negocios e Gracias por ver el video.